¡Uno, dos, ¡boom! Haiyu se asustó mucho. Jamás había oído un ruido que viniera de la calle tan fuerte como aquel. ¡Gilbert! ¡Estás ahí! ¡Ah! No pasa nada, Gilbert. Solo es una tormenta. El pobre Kaiju estaba intentando calmar a Gilbert, pero los rayos y los truenos también le asustaban a él. Y cuando Kaiju tiene miedo por la noche, necesita a mamá y a papá. Ven, Gilbert, entra, corre. ¡Papá! 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 No pasa nada, Kaiju. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Kaiju? ¿Kaiju? ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pero si estás aquí. ¿Qué haces metido en el armario? No me gustan nada las tormentas, papá. Sí, lo sé. Oye, seguro que con un buen chocolate caliente se te pasa el susto. Vale. Las tormentas hacen demasiado ruido, ¿verdad? Solo es el viento, Kaiju. Cerraré la ventana. Kaiju se alegró de que su papá echara las cortinas, porque la verdad es que aún seguía un pelín asustado. Buenísimo. ¿Cómo está el tuyo, Kaiju? ¡Papá, haz que se vaya! Vamos a hacer que se vaya entre los dos. ¿Cómo? Cuando era pequeño a mí también me daban miedo, pero la abuelita me enseñó el juego de contar. ¿Quieres que te enseñe cómo se juega? Cuando se ve el relámpago empezamos a contar. Luego, cuando el trono haga ¡bum! paramos. Y así haremos que se vaya. ¿Estás listo? Uno, dos, tres... Bien, la próxima vez que contemos llegaremos hasta el cuatro. Y eso querrá decir que la tormenta se aleja. ¿De verdad? ¿Y si cuentan muy, muy rápido, si nada más deprisa? Ahora que Kaiju y papá estaban jugando al juego de contar, la tormenta ya no le daba tanto miedo. ¿Va a volver a hacer boom? Sí, Kaiju. Volverá a hacer boom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡He contado hasta siete! La última vez solo pude llegar hasta cinco. ¡Funciona! ¡La tormenta se está alejando de aquí! Tienes razón. Ahora hay que volver a la cama. Vamos, sube. Vale, papá. Con la tormenta alejándose y Gilbert a su lado, Kaiju volvió a sentirse a salvo y feliz. De excursión por el bosque. Kaiju estaba deseando explorar el bosque con la señorita Martin y sus amigos de la guardería. Niños, hoy vamos a buscar un tesoro. Lo pasaremos muy bien. ¡Bien! ¡Qué clase de tesoro! Era la primera vez que Kaiju iba al bosque en busca de un tesoro. Todos encontraremos algo especial y os lo podréis llevar a casa. ¡Anda! ¡Mira qué dibujos más graciosos! ¿Alguien puede decirme qué son? ¿Pies de animales? Muy bien, Leo. Son huellas. Estas son de un pájaro, de un conejo, un ciervo y esta de un oso. ¡Es enorme! A Kaiju le hacía mucha ilusión pensar en lo que se podía encontrar en el bosque. Vamos a echarle un vistazo a los nenúfares. ¿Veis cómo en vez de crecer en el suelo crecen en el agua? Kaiju pensó que había encontrado un tesoro fantástico en la charca. ¡Mirad qué peces más raros! Se llaman renacuajos. Son los bebés de las ranas. ¡Ah! ¡Ahí hay otra rana! ¡Hala! ¡Se ha comido una mosca! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cruac! 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 ¿Qué es eso? Bien, vamos a buscar pistas. ¡Mirad este palo! Y aquí tiene algunas marcas. ¡Es un tesoro fantástico, Leo! Son marcas de dientes. ¿Sabe alguien qué animal tiene unos dientes tan fuertes como para hacer esas marcas? Es de color marrón, tiene la cola plana y unos dientes muy grandes. ¿Un castor? ¡Muy bien! Y esa de ahí es su casa. Se llaman presas. Siempre están mordiendo madera para que los dientes no les crezcan demasiado. ¿Esa es la casa de un castor? ¿Podemos echar un vistazo? No debemos molestarlos, Caillou. Tenemos que dejar la naturaleza tal y como nos la encontramos. Vamos, aún nos quedan muchas cosas por ver en el bosque. Caillou se preguntaba qué sería lo siguiente. ¡Ay! Te voy a enseñar un truco, Caillou. Coge la rama y sosténla como si estuvieras abriendo una puerta. Es un árbol de Navidad grandísimo. Caillou pensó que era el mejor árbol de Navidad del mundo. Y encima ya estaba decorado y todo. ¡Cuidado! Los pinos en vez de hojas tienen agujas. Caillou pensó que una piña era un tesoro estupendo. ¡Yo la he visto primero! ¡No, Caillou! ¡Es mía! El bosque está lleno de bonitos tesoros. Si sigues buscando, seguro que encontrarás algo mejor. Caillou se preguntaba qué podía ser mejor que la piña. Y estaba muy nervioso pensando en lo siguiente que podía encontrarse. Tiene un anillo por cada año que ha vivido el árbol. Vamos a contar cuántos años tenía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Hala! ¡Este árbol era muy viejecito! Siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Caillou quería saber de dónde venía aquel ruido tan raro. De repente, Caillou se sintió solo y asustado. No había ido muy lejos, pero ya no veía a los demás. ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Estoy aquí! ¡Caillou! Es muy fácil perderse en el bosque. No puede separarte del grupo. Pero es que he oído un ruido muy raro y quería saber qué es lo que era. Sonaba como si alguien estuviese llamando a una puerta. ¡Shh! Vamos a quedarnos calladitos a ver si lo volvemos a oír. ¿Lo veis? Es un pájaro carpintero. Está buscando bichos para la cena. ¿Puedo comer unas poquitas vallas? Hay que tener mucho cuidado, Caillou. No todas las vallas son comestibles. Pero seguro que esas moras de ahí están buenísimas. ¡Oh, qué mala! ¡Quiero comerse mi mora! Quédate quieto como una estatua, Caillou, y te dejará en paz. Caillou estaba un poco triste porque era el único que no había logrado encontrar ni un tesoro. Muy bien, niños. Ya tenemos que irnos. Tomad, limpiaos. Creo que deberías ir a limpiarte el arroyo, Caillou. Caillou pensó que era una roca muy bonita. ¿Qué tienes ahí, Caillou? He encontrado una roca. Es... ¡Oh! ¡Una tortuga! Caillou había encontrado el mejor tesoro de todos. Estaba escondida dentro de la piedra. Es su concha. Las tortugas llevan la casa a cuestas para protegerse. ¡Qué bonita! No la agobiéis. Las tortugas son muy tímidas. Vamos, Caillou. Tenemos que irnos. ¿Me la puedo quedar? No, porque entonces viviría muy lejos de su casa. Caillou quería quedarse con la tortuga, pero sabía que iba a ser más feliz en el bosque. Adiós, tortuguita. Espero volver a verte. Caillou. Caillou, ¿dónde estás? ¿Y qué está haciendo aquí la cesta de la colada? Mira, mamá. Soy una tortuga. Esta es mi casa nueva. Pintando la casa. Yo te ayudo, Rosy. ¿Necesitas ayuda con los espaguetis, Caillou? Yo no soy tan pequeñajo como Rosy. Puedo comérmelos yo solo. ¿Puedo llamar a la abuelita? Pues claro. Te marcaré el número. No, ya marco yo. Caillou sabía que había una tecla especial en el teléfono en la que ponía abuelita. No quería que su mamá le ayudase. ¡Hola, papá! ¿Qué haces ahí arriba? Hola, Caillou. Estoy pintando el porche para que quede como nuevo. ¿Puedo pintar contigo? La abuelita dice que se me da muy bien pintar. Lo siento, Caillou, pero esta pintura es diferente. Pintar una casa supone mucho trabajo. Pero yo quiero pintar, papá. Cuando seas un poquito más mayor, ¿vale? A cambio, ¿por qué no vas a hacerle un dibujo a la abuelita? Caillou estaba muy triste. Quería ayudar a su papá y demostrarle que podía hacer las cosas él solito. ¡Mamá! Sin embargo, a veces Caillou necesitaba ayuda. ¡No llego! ¡No llego! Vamos, Rosy. Es la hora de la siesta. A Caillou le gustaba la pintura de dedos, pero seguía queriendo ayudar a su papá a pintar la casa. Caillou quería demostrarle a su papá que podía pintar una casa. Caillou se sentía muy orgulloso. Tenía muchas ganas de contarle a su papá lo bien que le había quedado la casa de muñecas de Rosy. ¡Hola, Caillou! ¿Qué tal va el dibujo de la abuelita? He pintado la casa de muñecas de Rosy. Debe de ser un dibujo muy bonito. Sujeta la brocha mientras termino y luego me lo enseñas. ¿Qué es eso? Es un cartel para avisar a la gente de que está recién pintado. A Caillou no se le ocurrió lo de poner un cartel, pero le pareció una gran idea. ¿Ese es el dibujo que le has hecho a la abuela? Es un cartel de recién pintado como el tuyo. Papá empezó a preguntarse qué era lo que había pintado Caillou. ¡Gilbert! Caillou pensó que ojalá hubiera sabido lo del cartel antes de dejar a Gilbert solo con la casita. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Caillou se sentía fatal. Quería demostrarle a su papá que podía hacer un buen trabajo. Lo siento, papá. Tus pinturas de dedo son para el papel. No debes pintar con ellas en ninguna otra parte a menos que te lo digamos mamá o yo. Es que yo quería ayudarte a pintar la casa. Me temo que aún no estás preparado para eso, pero puedes ayudarme a limpiar esto. ¿Cómo va el trabajo? ¡Muy bien! Con la ayuda de Caillou, papá limpió todo aquel desastre y volvió a pintar la casa de Rosy. ¡Que no se te olvide poner el cartel! Caillou y acción de gracias ¡Mira, mamá! ¡Voy a cogerla! ¡Sirve! Mamá, juega conmigo. Vale. Veo que os lo estáis pasando en grande. ¡Papá! ¿Qué has comprado? ¿Me has comprado algo para mí? A ver, he comprado zanahorias, patatas, zumo, lechuga, pimientos y cebollas. ¡Ah, sí! Aquí hay algo para ti. Caillou no sabía lo que era. Parecía maíz, pero los granos eran de muchos colores. ¿Me lo puedo comer? No, solo es de adorno, Caillou. Es una mazorca de maíz secada al sol. La pondremos en el centro de la mesa en acción de gracias. Hay que preparar un montón de cosas. Así que manos a la obra. Caillou quería quedarse jugando con las hojas. Pero como jugar solo no era divertido, decidió ayudar con los preparativos de acción de gracias. ¿Por qué estás llorando, papá? Porque mamá me ha obligado a cortar cebollas y me hacen llorar. A mí no me gusta la cebolla. Toma, Rosy. ¿Te gustaría ayudarme, Caillou? Sí. Toma, pártelo en trocitos pequeñitos para el relleno. A Caillou le gustaba ayudar a sus papás en la cocina, pero prefería estar fuera jugando con Gilbert. ¡Pam, pam! ¡Yo también, Caillou! Toma, Rosy. Tienes que partirlo en trozos pequeñitos, ¿vale? ¡No, Rosy! ¡Mami! ¡Rosy se está comiendo el pan! ¿Tienes hambre, Rosy? Voy a prepararte algo. Caillou, ¿a dónde se ha ido? ¡Te pillé! ¡Yo también quiero jugar! ¡Hace mucho viento! ¡Vamos a jugar dentro de casa, Gilbert! ¡Guau! ¡Vamos, Gilbert! Aquí estás. ¿Puedes ayudarme a poner la mesa, por favor? ¡Perfecto! ¿A qué es bonito? ¡Cielo! ¡No encuentro los guisantes! ¡Ahora mismo voy! ¿Crees que podrás terminar tú solito, Caillou? A Caillou ya no le apetecía poner la mesa. Se quedó atontado mirando el centro tan colorido que había preparado mamá. Y pensó que no era del todo perfecto. Esto tiene que estar arriba. ¡Oh, no! ¡Mancela! ¡Devuélvemela, Rosy! ¡Tiene que estar en la mesa! ¡No! ¡Manzana de Rosy! ¡Oh, no, Caillou! ¡Lo siento! No pasa nada. ¿Por qué no terminas de poner la mesa y ya lo recogeremos todo luego? Cuando termines, ven a ayudar en la cocina, ¿vale? Caillou empezó a pensar que los preparativos suponían demasiado trabajo. Ven, termina de poner esto en la cesta. Yo ya no quiero ayudar más. Pero, Caillou, el Día de Acción de Gracias es un día muy especial que sirve para dar las gracias por toda la suerte que tenemos. Por eso todos ayudamos a preparar un gran festín para disfrutarlo juntos y dar las gracias. Y también debemos recordar lo muy afortunados que somos de tener una familia con la que podemos compartir toda esta comida. Toma, pruébalo. La abuelita y el abuelito van a venir a celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros. Madre mía, qué tarde es. Pero si todos colaboramos, sé que lo conseguiremos. Yo quiero ayudar. Caillou entendió que Acción de Gracias es un día muy especial y decidió que sí quería ayudar a mamá y a papá a preparar la comida. Además, la comida olía tan deliciosamente bien que le estaba empezando a entrar un poco de hambre. Gilbert, no es un buen momento para jugar. Tengo que ayudar a mamá y a papá. Voy a ayudar a mamá con la decoración. ¡Buena idea, Gilbert! Mira, Gilbert, todos tienen una hoja. Y tú también. Caillou estaba muy orgulloso con su decoración de la mesa para la cena de Acción de Gracias. Y con las hojas que le sobraron, se le ocurrió un juego. ¡Gilbert, no! ¡Abuelita, abuelito! Ya están aquí. ¡Oh, y la mesa aún no está puesta! Yo ya he puesto la mesa, mamá. ¡Oh! Gracias, Caillou. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Ese pavo huele de maravilla! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Caillou! ¿Qué es esto? ¡Es mi juego! ¡Tenéis que seguirme pisando todas las hojas del suelo! Caillou estaba muy contento porque todos estaban participando en su juego de Acción de Gracias. Y estaba deseando que todos admirasen la bonita decoración que él solito había hecho en la mesa. ¡Vaya! ¡Qué idea más bonita! ¡Todos tenemos una hoja! Esto sí que es una sorpresa, Caillou. ¡Has hecho un trabajo maravilloso! ¿Estamos todos listos para comer? ¡Sí! Rosy no ha comido casi nada. Porque lleva todo el día picoteando. Caillou nos ha ayudado un montón. ¿Verdad, Caillou? ¡Ajá! ¡Te he pillado metiendo el dedo! ¡A Jilbert le encanta tu pastel de calabaza, abuelita! ¡Y a mí también! ¡Y a mí! ¡Ja, ja, 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 ja!